Hola, bienvenido, bienvenidas a todos y a todas en una nueva transmisión del Facebook Live de Darab en este ciclo de conferencias que vimos en organizar en este contexto de afrodescendientes, fascismos y crisis civilizatorias reflexiones urgentes para el mundo post-pandemia. Desde Darab, de la articulación regional de las afrodescendientes de las Américas y el Caribe le damos la bienvenida a esta segunda reunión, a este segundo encuentro primero hacer una breve aclaración de lo que pasó la semana pasada, el jueves habíamos dispuesto a salir en vivo a las 16 horas en Colombia, 18 en Argentina, 17 en Estados Unidos y Venezuela y tuvimos un montón de pruebas de sonido, de imagen, estaba todo bárbaro pero a la hora exacta del inicio del ciclo de la charla perdimos conexión con Francia. Estuvimos ahí investigando, haciendo averiguaciones que todavía siguen el curso y todo indicaría que es algo recurrente el acallar nuestras voces en el contexto colombiano y particularmente de nuestros líderes y lideresas afrocolombianas. Entonces acá reanudamos la apuesta para que las voces lleguen a todos los rincones así que estamos de vuelta acá en este ciclo que va a ir recogiendo a lo largo de todas estas semanas las voces de distintos líderes y lideresas, intelectuales, activistas del continente afrodescendientes que tengan la capacidad y el deseo de aportar formas distintas de imaginar esta coyuntura y propuestas hacia adelante, haciendo ejercicio de acción, de teoría, de praxis pura que es la prodescendencia en sí mismo, esta idea de la resiliencia, la capacidad de reponerse a la adversidad y el contexto es algo que es inacto evidentemente en aquellos que defendemos de africanos que africanas esclavizados y desde ARAC queremos plantear esta plataforma para que estas voces se den. Los invito a que nos escriban sus preguntas, sus sugerencias, sus impresiones mismo en la página oficial de Facebook de ARAC, que es ARAC.afrodescendientes que nos están enviando en vivo y también nos pueden mandar preguntas por mail a nuestro mail oficial ARAC.afrodescendientes.com Bueno, dicho eso, doy paso y quiero presentar a quienes nos van a acompañar el día de hoy a Francia Márquez y a Agustín Laomont, que era de la bienvenida, contarles un poquito Francia Márquez es colombiana, abogada, activista medioambiental por los derechos humanos ganadora del premio Goldman, conocido así popularmente como el Nobel de la lucha medioambiental un orgullo absoluto para toda la comunidad afrodescendiente de las Américas y el Caribe todas y una lideresa social, integrante y activa del PCN, el proceso de comunidades negras también un proceso de lucha y de organización negra que es ejemplo en América Latina y también nos acompaña el profesor Agustín Laomontes, puertorriqueño, intelectual, activista, afrodescendiente también con más de cuatro décadas del movimiento social afrodescendiente él tiene mucho activismo porque es un señor grande, como todos los sabios, pero la verdad es porque desde hace mucho que se dedica al activismo, PhD en Sociología de la Universidad Estatal de Nueva York y profesor de estudios afroamericanos en la Universidad de Massachusetts en Hampshire bueno, sus campos de estudios incluyen la sociología, la valorización histórica mundial la sociología política, las identidades sociales, la sociología urbana, la diáspora africana bueno, quien lo conozca lo conoce, quien no lo conoce, bueno, la verdad se está perdiendo una parte importante del pensamiento negro en las Américas y miembro activo, sí, de la articulación regional de los afrodescendientes así que un placer tenerlos a los dos, hermanos y hermanas y muy ansioso de escuchar sus reflexiones así que se nos ocurre primero, Francia, darte la voz y escucharte en relación, ahora sí, poder escucharte en relación a lo que está pasando en este contexto y que nos podés compartir de esta realidad bueno, un abrazo ancestral a todos, a todas la diáspora, la lucha, la resistencia que se desarrolla hoy en nuestro continente pero también en la madre África que resiste y se rehúsa al sometimiento a esa política de muerte que sigue usando nuestros cuerpos como sujetos racializados que sigue usando nuestros territorios como espacios para obtener riqueza acumulativa y no como espacios de vida para mí un placer estar con ustedes en este diálogo un placer estar con el profesor Agustín Lau y con el compañero Federico estamos aquí dispuestos para dialogar frente a los desafíos que hoy tenemos como pueblos afrodescendientes en las Américas desafíos que hoy se marcan en esa política de muerte en ese modelo económico que se enmarcan en el racismo estructural y para el caso de Colombia también se enmarca en la violencia armada que desproporcionalmente afecta a nuestras comunidades afecta a nuestros territorios ese conflicto armado histórico que hemos vivido como pueblos afrodescendientes en esta región y que hoy se exacerba mucho más y profundiza la crisis en medio de esta pandemia porque a pesar de estar viviendo las situaciones del miedo de morirnos por afectarnos con la pandemia en tanto el racismo estructural hoy permite evidenciar con claridad como esas políticas de muerte esas desigualdades, esas inequidades desproporcionalmente están afectando a los pueblos racializados a la gente negra a la gente indígena a la gente pobre y de la misma manera pues no tenemos infraestructura en salud para dar respuesta al desafío que hoy nos pone esa pandemia que si bien es un desafío que está afectando a toda la humanidad no toda la humanidad tiene las mismas capacidades para responder y desafortunadamente nosotros estamos en la línea más baja en términos de garantías para responder a esa situación situaciones difíciles en términos de alimentos de suministro de alimentos porque aunque tenemos muchos territorios pues el conflicto armado y no permite a la gente producir alimentos también en sus territorios gran parte de nuestras comunidades se encuentran confinadas en los mismos territorios porque el enfrentamiento entre actores armados el conflicto armado pues hace que nos tengamos que quedar en casa pero sin condiciones ni garantías el quédate en casa que todo el mundo lo dice pues para nosotros como pueblos afrodescendientes a veces es difícil porque sabemos que eso implica hambre sabemos que eso implica una cantidad de necesidades básicas insatisfechas para nuestra comunidad y a eso se le suma el ataque sistemático a líderes sociales y lideresas sobre todo hoy en Colombia no han parado el asesinato de líderes sociales a pesar de la pandemia si los actores no están en cuarentena los actores armados siguen asesinando a los líderes defensores de la vida defensores de los territorios defensores del medio ambiente sí, por supuesto eso nos afecta más sobre todo en la región del Pacífico colombiano que es donde está el mayor número de población afrodescendiente en este país y que es la población que más le ha tocado sufrir los efectos del conflicto armado pero también son los territorios donde se proyecta como el desarrollo para el país entonces todo eso se entremezcla y esa es la situación de contexto en la que estamos y por supuesto claro eso no no acalla la voz nuestra eso al contrario nos hace levantar la voz con más fuerza y articular la resistencia y la solidaridad entre los pueblos para cuidar la vida y para sobrevivir en medio de tantas dificultades excelente me animo me animo a preguntarte y después ya lo invito a Agustín a compartir una reflexión ¿cuál es la coyuntura en particular de las mujeres negras en Colombia frente a este desafío? tenemos claro desde la perspectiva interseccional nosotros en ARAC trabajamos sobre esa base entendiendo que toda lucha antirracista necesariamente debe ser anticapitalista y antipatriarcal y entendemos que lo que conoce el movimiento lo que nos heredó la corriente de pensamiento y acción política del feminismo negro esta idea del triple riesgo ¿cómo se conjuga en este contexto el triple riesgo la comisión de la mujer negra en particular en Colombia? Bueno yo creo que si como pueblos afrodescendientes vivimos ese racismo estructural que cuando uno ve todos los informes de la justicia ahora en el proceso de paz y distintos informes de Naciones Unidas y de distintos organismos internacionales de derechos humanos evidencian que la población afrocolombiana es la que hoy ha vivido desproporcionalmente las violencias estructurales del conflicto armado y de las políticas de Estado nosotros seguimos viviendo las consecuencias de un Estado racial que no pasó la página a pesar de la abolición de la esclavitud no pasó la página y a pesar que hoy se nos ha reconocido un sinnúmero de derechos como es la ley 70 del 93 pues decir que precisamente 27 años después esa ley no ha sido reglamentada en sus capítulos más importantes que tiene que ver con derechos a la identidad étnica y cultural del pueblo negro que tiene que ver con el derecho al desarrollo propio que tiene que ver con el derecho a decidir nuestra opción de futuro en términos de los recursos naturales en nuestros territorios y eso se antepone con ese modelo económico que prioriza por ejemplo la minería a gran escala como uno de los motores para el desarrollo del país sin embargo pues nosotros preguntamos cuál desarrollo desarrollo para quién si como comunidades negras vivimos de manera miserable en muchos de nuestros territorios sin agua potable sin saneamiento básico nuestros jóvenes pues ni siquiera tienen la opción de decidir ir a una universidad o tomar el camino de los actores armados tristemente la mayoría de los jóvenes nuestros son los que están enfrentando una guerra que no es de nosotros son los que están parando el pecho por una guerra absurda que no nos ha beneficiado en nada como pueblo afrocolombiano y que por el contrario ha vuelto nuestro territorio un cementerio en ese contexto entonces como mujeres negras afrodescendientes también desproporcionalmente hemos vivido conflicto armado la política de muerte y el racismo estructural promovido y promovido de alguna manera por el mismo por las políticas del estado colombiano pero también por omisión permitido que otros actores armados socaven nuestra dignidad nuestra vida es como mujeres racializadas eso no se se separa y si bien yo creo que todas las mujeres vivimos esas violencias de género esas violencias producto del patriarcado y el machismo pues como mujeres negras mucho más mucho más profundo y somos nosotras las que hemos cargado también el peso de la violencia cuando asesinan a los hombres en nuestros territorios las mujeres son desterradas son desplazadas la mayoría de las mujeres que hoy se encuentran en las ciudades con sus hijos son mujeres desplazadas de los territorios donde antes tenían una forma de vida aunque sin el estado porque no invertía socialmente pero una forma de vida que por lo menos nos permitía sostener a nuestros hijos muchas madres casas de familia hoy trabajando en casas de familia todavía en condiciones de esclavidad y esas situaciones desproporcionales de usar también nuestros cuerpos como un botín de guerra como por ejemplo lo que ha pasado sistemáticamente en Buenaventura donde los cuerpos de las mujeres han sido usados las violencias hacia nuestros cuerpos han sido usados como una estrategia de sostener la guerra y la violencia pues hace que digamos se evidencie con mayor proporción por eso ahora mismo nosotras estamos intentando como mujeres negras del norte del cauca presentar un informe a la comisión de la verdad un informe que indague no solamente por las violencias del conflicto armado sino también por las violencias del racismo estructural que hemos vivido como pueblo y como mujeres y en ese sentido yo creo que apelamos a una justicia racial en este país que nos permita vivir en condiciones dignas que permita que nuestros cuerpos y territorios no sigan siendo destruidos bajo esa lógica de ese modelo económico que se promueve como el desarrollo pero que en realidad es una política de muerte que nos ha tenido sometidos en términos del hambre en términos de la violencia y en términos del miedo y el terror Bueno muchísimas gracias Francia por esta primera intervención bueno ahí están llegando un montón de preguntas se va sumando gente decirles a todos que nos pueden seguir por el Facebook Live a la acto un trabajo de pendientes pueden escribirnos preguntas a la junta por el pendientes arroba 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 y también nos están retransmitiendo por varias señales de radio en Colombia no tengo la lista pero varios los contestaron en una sectoría para que las voces de Francia y de Agustín lleguen a los territorios donde también es una gran deuda para con nosotros de pasaje en la inclusión digital Agustín profesor lo tengo lo tengo ahí con nosotros sí bien bueno darte paso después de esta introducción de Francia y preguntarte también qué reflexiones nos podés compartir desde tu experiencia desde tu perspectiva hace unos días también empezó a circular un documento de la articulación regional de las afrodescendientes de las Américas y el Caribe crisis civilizatoria pandemia y racismo y ahí un poco estaba la línea de pensamiento de la articulación y me parece que sería bueno escucharte en relación a estos temas que nos podés aportar y compartir bueno primeramente un saludo a toda la audiencia y un agradecimiento y una felicitación a ARAC Argentina y en particularmente Federico Pita por abrir este espacio tan necesario para que las voces nuestras críticas radicales afrodescendientes de movimiento social participen de este concierto virtual que se ha abierto a partir de lo que le vamos a llamar la corona crisis yo voy a comenzar tratando de desglosar un tanto esta idea de la crisis civilizatoria que orienta todas las conversatorios que vamos a tener esta serie de coloquios virtuales también quiero pues agradecer tener la oportunidad de compartir un conversatorio con una lideresa que con la integridad y la lucidez de Francia Marquez que es una de mis heroínas verdaderamente le voy a hablar de la crisis civilizatoria y de pues que tiene que ver esto con el racismo estructural que hablaba Francia y como el coronacrisis le ha afectado de una manera particular a las comunidades afrodescendientes de las Américas la pandemia tiene un efecto antisistémico diríamos se viene a darle un golpe de gracia a una condición de malestar mundial que es lo que llamamos crisis y es diversa económica ecológica geopolítica epistémica ética espiritual o sea es una crisis de la forma de vida que domina el planeta por más de 500 años y por eso es que hablamos de una crisis de la civilización occidental capitalista hoy día muchos decimos que esta civilización o forma de vida dominante se organiza como una matriz de poder moderna colonial compuesta por cuatro modos de dominación entrelazados el capitalismo o sea el reino del dinero donde lo que cuenta no es la vida sino la ganancia y todo desde el cuerpo hasta los recursos vitales como el agua se convierten en mercancía el racismo que es la división jerárquica de los cuerpos la cultura los saberes y los territorios del mundo a partir del criterio de la supremacía blanca europea y euro descendiente el patriarcado que es el poder de los hombres blancos heterosexuales sobre las mujeres los niños la gente lgbtq e incluso sobre hombres de sectores subalternos y el imperialismo que es el poder geopolítico económico cultural epistémico de los imperios y las élites occidentales sobre el resto del mundo y claro ese es un poder que siempre es resistido y contestado y por eso es que estamos aquí vamos a citar a mes ser que era un poeta y un militante del caribe afrocaribeño que decía al principio de su famoso discurso del colonialismo decía mes ser una civilización que prueba a ser incapaz de resolver los problemas que crea es una civilización decadente una civilización que decide cerrar sus ojos a sus problemas más cruciales es una civilización enferma una civilización que usa sus principios para trampa y engaño es una civilización muriente y yo diría que es eso lo que está mostrando la crisis de hoy y vamos a decir que tiene dos dimensiones esa crisis de la coronacrisis como le llamo por un lado representa una situación sin precedente que amenaza la vida humana a través del planeta como producto de la intensidad y densidad de la globalización o sea estamos en una situación sin precedente nunca la humanidad en pleno se había visto en peligro como hoy pero también es una situación que profundiza opresiones y desigualdades existentes como lo son el entramado de violencias patriarcales raciales xenofóbicas y políticas el despojo el destierro el desamparo el hambre y los desastres ecológicos que en sí son producto de la destrucción de la flora y fauna por las agroquímicas la deforestación el gran comercio de animales y la destrucción de la capa de ozono por emisión de gases tóxicos que en su conjunto han causado un debacle ecológico cuyos síntomas son la proliferación de virus letales la erosión de la soberanía alimentaria las grandes inundaciones grandes huracanes y terremotos que como hemos sufrido en Puerto Rico como sabemos la pandemia ya suma cuatro millones de contagiados y trescientos mil muertos así que va catalizando una crisis en la economía mundial mayor a la gran depresión de mil novecientos veintinueve se calcula que va a provocar unos quinientos millones de desempleados a incrementar hambrunas y sentar las bases para mayores catástrofes ambientales todo eso apunta como se ha dicho a que se está desnudando la crisis habéis muchas personas a través del mundo movimientos sociales comunidades intelectuales activistas que hemos llegado a la conclusión en vista de esa situación que no hay vuelta posible a una supuesta normalidad porque precisamente esa normalidad es la fuente del problema el hecho que la pandemia ha permitido que muchos podamos ver con mayor claridad como la civilización occidental capitalista es una fábrica de muerte como decía Francia de desigualdad de discriminación y de destrucción ambiental podemos decir que abre la posibilidad de construir un mundo mejor y esa es la visión más vamos a decir esperanzada y positiva ante esta situación tan dura en la cual estamos entonces ¿qué tiene que ver esto con el racismo y con las y los afrodescendientes? bueno como hemos dicho el corona crisis ha proveído un espacio para el incremento de desigualdad y discriminaciones y aquí quiero destacar como se han alimentado el racismo y las violencias patriarcales en medio del pánico y el aislamiento relativo que ha causado la pandemia como es un refrán el racismo y la violencia patriarcal no están en cuarentena vamos a hacer un sondeo concreto de cuáles son los síntomas más notables de ese racismo estructural del coronavirus en las Américas en Estados Unidos los 20.000 muertos como 20.000 muertes de afrodescendientes son equivalentes a ser el quinto país en el mundo o sea la gente que ha muerto a causa del coronavirus la gente afrodescendiente en Estados Unidos son equivalentes a ser el quinto país en el mundo que más muertos tiene después de Inglaterra España Italia Francia en ciudades como Chicago y Nueva York las muertes de negros y latinos son más del 70% y claro esto es así como muy bien decía Francia porque los afrodescendientes son los más vulnerables los que hacen trabajos esenciales como en las fábricas en servicios de domicilio como enfermería los que sufren las enfermedades de la desigualdad como la hipertensión y la diabetes y carecen de buenos servicios de salud por eso la negación y negligencia de Trump ante la crisis es en gran medida un acto racista debido a que como dice la publicación brasileña de la noticia preta el coronavirus no escoge a quien va a matar pero los estados escogen quien va a morir en Brasil el hecho de que el racismo antinegro convierte a los afros en cuerpos desechables es también patente donde la coronacrisis intensifica en Brasil el etnocidio y el ecocidio practicado por el estado y el capital contra comunidades urbanas negras que viven en las llamadas favelas que son de las más que están sufriendo y en los territorios ancestrales afrodescendientes como en la comunidad de Quilombola equivalente a la comunidad de donde viene Francia que son los consejos comunitarios aquí en Colombia el gobierno de Bolsonaro también emprende una gestión sistemática para destruir los pueblos indígenas sobre todo en la Amazonía y en lo que podemos llamar un oportunismo político perverso se demuestra en el intento de desterrar por ejemplo la comunidad Quilombola en Alcántara donde quieren construir una base militar con los Estados Unidos y en otra comunidad Quilombola que se llama Santa Rosa de los Pretos un lugar que yo conozco donde la lideresa Anacleta me recuerda la lucidez y el poder de Francia y a la gente también de allí de Santa Rosa de los Pretos los quieren sacar por su militancia política en defensa de su territorio ancestral en Colombia como muy elocuentemente y claramente explicó Francia se han intensificado los asesinatos contra activistas comunitarias y movimientos sociales sobre todo indígenas y afrodescendientes a través de las Américas los pueblos negros tienen mucha gente que depende del comercio cotidiano para sobrevivir carecen de buena alimentación y servicios de salud y no pueden darse el lujo de quedarse en la casa lo que en su conjunto les hace más vulnerables a los azotes de la pandemia todo esto es parte de lo que llamamos racismo estructural un contraste importante de resaltar aquí es Venezuela donde se han demostrado dos cosas importantes primero la decadencia de la política imperial norteamericana que ha tratado de aprovechar del coronacrisis para invadir a Venezuela lo que claramente fue una cortina de humo para desviar la atención de la incapacidad de los Estados Unidos de resolver su creciente crisis con casi 100.000 muertes a cuenta del COVID-19 y a diferencia en Venezuela es el país con el menor con el nivel menor de contagios y muertes en todo el continente lo que representa un triunfo de las políticas del Estado dirigidas hacia la preservación de la vida y no a la rentabilidad del capital como es el caso de los Estados Unidos Brasil y Colombia como en Venezuela en Cuba además de haber logrado una estrategia relativamente exitosa de lidiar con el coronacrisis se ha puesto en práctica una política de solidaridad en el cuidado de la salud enviando médicos a través del mundo lo que ha sido de gran ayuda para nuestra capacidad colectiva como seres humanos de afrontar la pandemia esto es así mientras el gobierno de Trump ha recrudecido el bloqueo incluso tratando de impedir que lleguen suministros básicos de salud a Cuba lo que no ha parado que en Cuba se ha logrado lidiar con el coronacrisis con relativamente pocos contagios y muertes y se han desarrollado algunos tratamientos con cierta efectividad el éxito relativo de Cuba y Venezuela muestran que la intervención positiva del Estado en esta crisis es crucial por eso decimos que el coronacrisis ha causado fracturas en la globalización y una vuelta del Estado y que por eso representa un golpe al neoliberalismo no creo que la solución sea en sí sea una supuesta vuelta al Estado pero sí es importante resaltar que el giro del mercado al Estado es un factor importante para la estrategia en contra de la pandemia ahora y el que hacer luego de la pandemia que va a ser lo que va a ser el motivo de mi próxima intervención excelente Agustín mirá acabas hablabas de los efectos de la pandemia en los barrios vulnerables y pensaba y cómo los gobiernos se actúan en el caso de Argentina bueno es sabido que las políticas tomadas desde el gobierno han generado buenos resultados que se pueden llamar buenos resultados en relación muertes hay igual pero se va controlando esa curva sin embargo la ciudad de Buenos Aires gobierna la derecha del macrismo desde hace ya más de una década y por ejemplo en los barrios populares en las villas como le dicen en la Argentina durante los primeros 10 días hubo un periodo que estuvieron 10 días sin agua y empezaron a explotar los casos de contagios en las barrios populares y por ejemplo hace unos días falleció Ramona una lideresa de una de las villas más grandes de la ciudad de Buenos Aires una comunicadora social de un medio de comunicación villero y falleció de coronavirus una que venía denunciando fuertemente el avance de la pandemia en los barrios donde como plantean ustedes muy bien la cuestión decía Fran si vos lo recargabas la cuestión de quedarse en casa en un contexto de hacinamiento pero en este caso como el estado con la omisión y en este caso la falta de un servicio esencial como el agua provocó números que bueno indudablemente con el tiempo dejarán bien claro las diferencias me atrevo a repetir se sigue sumando gente a la transmisión hay un montón de preguntas hará.afrodescendientes la página de Facebook hará.afrodescendientes arroba gmail en el mail oficial así antojadizamente y poco y poco democráticamente pero bueno hay un montón de saludos de todos lados de cariños etcétera Francia un placer escucharte como siempre qué posibilidad tiene un modelo alternativo al neoliberalismo en Colombia cómo se organiza la comunidad frente a ese desafío gran pregunta Francia qué podés decir al respecto bueno acá la gente dice que estamos en cuarentena pero seguimos en resistencia en resistencia a esa política de muerte yo creo que hay todas las posibilidades de hacer los cambios necesarios no sólo en Colombia sino yo creo que el planeta en la casa grande yo creo que esta es una oportunidad para hacer las transformaciones necesarias de repensarnos otro mundo posible de repensarnos otro 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 modelo de vida que que permita digamos poner de presente el cuidado y algunos elementos fundamentales como es el territorio hoy yo creo que la humanidad se está dando cuenta de la importancia de cuidar la naturaleza de la importancia de cuidar el territorio como espacio de vida hoy acá comunidades negras campesinas indígenas han sacado cantidad también de comida que se produce en los territorios para llevarla a la ciudad y compartirla con la gente que tiene su territorio lleno de cemento y en el cual no se produce nada en el cual en términos de alimentación la comida no nace en el supermercado la comida nace en los territorios se produce en los territorios y por tanto cuidar esos territorios como un espacio de vida yo creo que hoy es un desafío de toda la humanidad por otro lado todo el mundo dice hay que lavarse las manos pero lavarse las manos implica tener agua tristemente el racismo ambiental y el racismo estructural también en muchos territorios no permite que hoy muchas comunidades tengan agua potable para estarse lavando las manos permanentemente y eso hace que de alguna manera la pandemia se vaya expandiendo en muchos de esos territorios porque no hay agua en territorios como en la Guajira y hoy niños muriendo de hambre no solamente porque hay corrupción institucional Colombia tristemente tiene el deshonroso honor de ser el país uno de los países más corruptos del mundo y entonces gran parte de los recursos que deberían invertirse socialmente pues se pierden en la corrupción gran parte del presupuesto que debe llegar a las comunidades nuestras se va en corrupción institucional pero yo creo que hay todas las posibilidades tenemos la voz tenemos las ganas de seguir viviendo tenemos la resistencia que sigue estando entre los pueblos indígenas negros campesinos y las posibilidades de seguir construyendo yo creo que si hay eso hay posibilidades de cambio hay posibilidades de transformación por supuesto el estado también más que el estado el gobierno neoliberal que tenemos sigue implementando sus políticas de muerte sigue priorizando que hay que en vez de proteger la vida de la gente hay que proteger la economía del país y entonces gran parte de los recursos económicos que ha establecido en el marco de esta pandemia de la crisis pues los está destinando para favorecer a los bancos a los grandes empresarios sino para favorecer directamente a las comunidades más vulnerables y eso implica que pues yo espero que de aquí si salgan cambios y cambios transformadores de esa política de muerte cambios que se piense en un gobierno alternativo donde construyamos desde la equidad desde una política antirracista antipatriarcal y anticapitalista que rompa esa política de muerte que es la que hoy tiene a la humanidad con miedo asustada y que tristemente como dice el profe la pandemia no escoge a quien matar pero los gobiernos si definen quien tiene que morir y tristemente quienes están muriendo mayoritariamente es gente negra es gente pobre es gente que no tiene garantías y no tiene condiciones para resistir a este desafío tan grande que hoy tenemos pero mientras hay la articulación también de los procesos organizativos en América Latina y en distintas partes del mundo yo creo que eso nos llena de esperanzas para seguir caminando juntos y juntas y de mi parte por lo menos dispuesta a dar lo que sea necesario para seguir construyendo esos otros mundos posibles esos otros mundos antirracistas antipatriarcales y anticapitalistas profe Agustín ahí dicen profe muy buen análisis del contexto pero las propuestas ahí te pinchan Agustín que podemos decir de las propuestas bueno las propuestas ya las acaba de decir Francia bueno repito que el mundo no va a volver a ser igual y vamos a decir que esa esa es una de las fuentes principales de esperanza que nos trae esta situación la normalidad es el problema así que no estamos tratando de regresar a la normalidad además eso es imposible o sea ha habido como un desencanto del estatus quo aquellos que todavía estaban encantados y encantados con él ahora no hay ninguna garantía de que es lo que va a surgir de aquí porque podría ser y como hemos dicho la el coronacrisis ha exacerbado algunas de las peores contradicciones de la globalización neoliberal capitalista o de la civilización occidental capitalista y bueno se están tratando de aprovechar los poderes neofascistas despóticos precisamente para tratar de empeorar la situación del planeta o sea ha habido un aumento en la violencia patriarcal en la violencia política en el racismo la la crisis económica puede profundizar las desigualdades la crisis ecológica puede puede empeorar la la situación del planeta sobre todo una vez regresemos a la supuesta normalidad eso va a depender de la capacidad que tengamos de acción colectiva y de organización conjunta para crear ese mundo mejor de que no estamos hablando Francia para para poder luchar efectivamente entre todos esos males que en su conjunto componen esa matriz de poder moderna colonial lo que le hemos llamado las cadenas de la colonialidad y opresión que en clave de interseccionalidad se puede hablar de la opresión de clase la opresión étnico-racial la opresión de género y sexualidad todas esas formas de injusticia injusticia social injusticia sexual injusticia étnico-racial injusticia ecológica entonces no no debemos olvidar que inmediatamente antes de de la del corona crisis hubo una ola de de protesta muy poderosa a través de las Américas y a través de del mundo y que de alguna manera el aislamiento lo que ha hecho es contener esa 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 protestas entonces aquí es importante que este espacio que tenemos relativo que nos de 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 convocar de poder tener este tipo de de conversación es una proliferación impresionante de del discurso crítico de de las posibilidades de convocatoria de organización en estos espacios virtuales que aprovechemos esta ocasión para ver si nos podemos articular como decía una vieja consigna por todas nuestras luchas para que esas cadenas de la opresión de la colonialidad y opresión se puedan se puedan convertir entonces no en lazos de solidaridad por la liberación que sería una consigna que podemos trazar en este momento y claro en términos del que hacer la pregunta que que se que se nos hace hay que pensar a corto plazo y hay que pensar a largo plazo a corto plazo hay mucha gente que están juntándose para hacer manifiestos una nueva internacional que articule todas las luchas que haga una serie de demandas inmediatas porque la gente está sufriendo la gente se está muriendo de hambre no solamente de de coronavirus y y hay una serie de demandas que hay que hacer de inmediato sobre todo de los estados demandas de seguridad alimentaria demandas de ingresos mínimos de cuidado de salud de salario social de vivienda que son las condiciones de vida mínimas que debe tener la mayoría de la gente en el planeta que en este momento se están empeorando y eso es lo primero lo primero es que hay que sumarse a esos esfuerzos que se están haciendo de muchos lugares por articular las demandas y formar un bloque mundial popular vamos a decir donde las y los afrodescendientes tenemos que que llevar la voz cantante y parte de 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 la importancia de este espacio que está abriendo eh ARAC Argentina y ARAC en general es que nuestras voces son silenciadas inclusive de de esos bloques de 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 las nuevas izquierdas etcétera eh y y claro están eh que en qué consiste el mundo que queremos eh eso 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 tenemos que tener una visión clara ¿no? de cuál es el horizonte y aquí de nuevo Francia lo planteó con una claridad una lucidez una delincuencia eh enorme pero eh vamos a a a concluir la intervención por el momento diciendo eh que esto implica en clave de africanía el principio el seguir el principio del Ubuntu ¿no? que por un lado es el comunitarismo eh de la africanía soy porque somos es pensar colectivamente no pensar de una manera individualista y darle prioridad a el cuidado a la vida en contra de de esas lógicas de muerte que son la la las prioridades del capital y de y de y de los estados neoliberales que cada vez se afirman más aquí urgentemente tenemos que afirmar el cuidado de la vida Agustín Francia eh ustedes no se imaginan eh el el caudal de emociones ¿no? transito la situación entre un moderador eh moderado un fanático y un fan entusiasmado de escuchar este derroche de lucidez de dos paisanos míos de que que confirman una vez más todo lo que tenemos para para aportar y refuerza una doble sensación de de alegría y de orgullo inmenso y de bronca por por no comprender como como todavía es tan difícil entender que estas voces son necesarias para para el aporte de este de este nuevo mundo tan postergado para para nuestras voces para nuestra gente para nuestros cuerpos negros y negras afrodescendientes de las américas y el caribe agradecerles enormemente su su participación seguir invitando a la gente que comparta el video este video va a estar en unos días también va a quedar en la página de facebook de ARAC y va a sumarse al primer capítulo en eso que estamos convencidos que va a ser una gran biblioteca de consulta audiovisual el canal de youtube de ARAC ARAC junto a afrodescendientes en youtube e invitarlos a que brevemente dejen un mensaje sé que nos está escuchando mucha gente también por radio en Colombia y me parece realmente un dato importante poder llevar un mensaje concreto Franza que le puedas decir algo cortito y concreto a esos compañeros y a Agustín también un saludo final a quienes están escuchando bueno yo tengo que decirle a la gente que cotidianamente hoy se sienten desesperados que se sienten sin esperanzas que se sienten un poco que la vida se está agotando porque porque como que no hay salidas yo creo que mientras estemos vivos hay esperanzas para seguir resistiendo sí y la esperanza es lo último que podemos perder creo que este sistema nos colocó en estas condiciones y a pesar de ello yo creo que resistir para nosotros es lo que siempre hemos hecho y lo que tenemos que seguir haciendo como pueblos y la solidaridad entre los pueblos es hoy una necesidad para seguir construyendo juntos juntas esos mundos posibles esos mundos donde el cuidado de la vida como decía el profesor sea lo principal donde el cuidado sí por por permanecer articulados por construir comunitariamente sea lo que se priorice y bueno el pueblo no se rinde carajo soy porque somos gracias Francia Agustín bueno mira quiero terminar enunciando uno de los principios que el manifiesto de Arac que dice así este 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 principio dice abogamos por la construcción colectiva de un mundo mejor fundamentado en la armonía ecológica la equidad étnico racial y de género el respeto a la diversidad sexual el comunitarismo el cuidado colectivo la solidaridad humana y la justa redistribución de riqueza y poder estos principios nos definen como movimiento afrodescendiente de carácter radical y progresista en conjunto estos valores constituyen una política descolonial de liberación de una ética del buen vivir que en clave de africanía nombramos como el principio del ubuntu H aború aboya abochiche bueno muchísimas muchísimas gracias a los dos muchísimas gracias a todos y a todas quienes nos acompañaron en esta transmisión en vivo invitarlos a que compartan la publicación invitarlos a que se ingresen al canal de youtube de ARAC punto afrodescendientes Francia Agustín Agustín Francia un enorme placer de haber compartido este paso con ustedes y agradecerles por la generosidad y la lucidez de compartir estas ideas tan 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 necesarias en este momento así que les dejo un abrazo a la distancia y a seguir construyendo comunidad y lazo de solidaridad vamos para adelante que